Cambio de arquero Se alista cambio de guardameta con la selección argentina, Conde El 23, Jerónimo Rulli Escaloni tratando de darle minutos Rulli no tuvo trabajo, profe Y viene Paulo Dino Casaniga Sí, Cano Que dentro de todo, después del gol, el equipo argentino aflojó un poco Militado también en Rayo Vallecano y Southampton Y mira quién está aquí, tranquilo, muy quitada la pena Chiquito Romero Gallardo con el remate de cabeza y luego Henry Martín, es penal, ¿no? ¿No era penal? ¿Estás ahí, Conde, o no? El partido no agarra, en cuanto estaba ya queriendo tomar tintes México de un poquito más equilibrado defender y atacar Vienen los cambios Al pelotazo largo, le golpeaba Kahneman el rostro a Henry Martín Y la pelota le queda para que la toque, debutando con la selección a este Paulo Gaza A ver México, a ver qué trae en este recorte por la derecha Para el servicio de Zurda Gallardo con la del empate del arquero Sensacional lo del Cáncervero Porque llegó Gallardo Cuando viene la pelota votando es muy difícil, profe, darle fuerza al remate de cabeza La reacción de Casaniga es espectacular ¡Qué salvado! A ver qué trae México en esta pelota parada, arriba Remate de cabeza, balón Monarcas contra Cruz Azul, 7'30 del Este Bueno, pero hasta el momento, el contralor de los tiempos 75 minutos, profe Sí, yo insisto, el ritmo de partido ha sido muy tijereteado, ha sido cortado Mejor Sigue Jesús, le pega al arco Vigilando solamente con el lance No marca en este partido, en los últimos 15 minutos Se fue en cero Pica a Henry Martín y ya no le toca la pelota en el balance Para evitar problemas sobre su padre Creo que es Gastón Jiménez Si es que de reojo lo vi bien de espaldas ¡Qué parada! La pelota que controla Un personal Pelota por arriba Y cuatro, se encara con Franco Servi Disparo de pierna izquierda, el arquero con el bote ¡Bravo el bote! ¡Bravo el arquero! ¡Bravo para la jugada! Profe Bracamontes Pero fíjate, Gasaniga otra vez Es el arquero que más han probado El pocho con un zurdazo que le pica Antes tiene que ir a máxima veloz Guzmán, el pocho, el servicio Con efecto, el arquero que había quedado mal Desde el gol, de conseguir la jugada más También el remate fue deficiente Y no, la mocha, perdón Está mojada la mecha Sí ¿Rosy Yandrada? El que la cobró fue dueña Si aparece Gallardo Saludo Con él Encarándolo Enfrentándolo Y llevándoselo Se hizo de todo Ya sí Claro ¡Gracias! Dios mío! Espere ¿Qué puedo hacer? ¡Ay! Gracias.